La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hay tantos himnos mormones, pero no hay ninguno ex-mormón. Yo propongo que esta canción sea el primero en el himnario. Ya me voy a poner en la tarea de traducirlo para que lo podamos cantar en nuestro propio idioma, ¿verdad? Nuestro himno, primer himno ex-mormón. Gracias, Tyler. Ese fue Tyler Glenn. Vamos a hablar un poco más de él. Voy a incluir su presentación al final del programa. Les pido disculpas a los que ya vieron el video en YouTube. No soy muy bueno para planear estas cosas, horario, fechas. Entonces, cuando termino algo, lo publico. Me cuesta mucho planear todo, que salga todo bien organizado. Es lo que pasa cuando esto es un hobby nomás. Así que los que me dicen que se quejan que el programa está grabado en Starbucks o no sé, lo que fuera. Lo siento. Este es un programa hecho por voluntarios durante nuestro tiempo libre. Así que les pido disculpas si no les gusta. Pero es lo que hay, ¿no? Pero más gente me lo agradece. Así que muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a otro episodio de Pequitos Mormones. Les habla Manuel desde Leitun, Utah. Hoy tengo pensado hablar un poquito acerca de un ensayito que escribí. Acerca del dicho ese, sea feliz, sea mormón. Y después de eso, voy a incluir la presentación que hizo Tyler Glenn, el cantante de Neon Trees. Del que ya hemos hablado acá en el programa. Y en el blog mucho. Voy a incluir su presentación en Sandstone, que es un simposio que se realiza en Salt Lake. En realidad en todo el mundo, pero tiene la base aquí en Salt Lake. Y es una revista que se llama Sandstone y habla sobre temas mormones. Ya sea desde un punto de vista mormón fiel, ex-mormón, mormón liberal, fundamentalista, lo que fuera. Ellos aceptan todo. Y el señor Tyler Glenn presentó allí. Y yo también. Pero para los oyentes del programa no es nada nuevo. Presente un surtido de cosas de las que hablé aquí en el programa. Pero ya lo voy a presentar también aquí. ¿Por qué no? Porque hubo muchos comentarios de gente que estaba ahí en la presentación. Que me gustaron y que me parece que colaboran. Amplían la información que yo presente. Así que en un futuro cercano eso también va a aparecer aquí. Vamos a empezar ahora con... Sea feliz, sea mormón. Uno de los comentarios más comunes que me hacen los mormones creyentes es que no soy feliz. Que soy un amargado, un frustrado, etc. Este parece ser un insulto bastante grave para ellos. Y aunque uno diga que sí es feliz, se nos responde que tal vez pensemos que somos felices. Pero que no podemos conocer la verdadera felicidad a menos que seamos parte de la iglesia. Y obedezcamos los mandamientos mormones. Ahora, estos son algunos de los ejemplos de sus comentarios. Alan dijo... Pextas mormonas. Al final, ¿defendes o no la existencia de elefantes en América? Creo yo que no hay otro sentido en la vida que el que nos da Jesucristo y Dios en su plan. Quienes se crean más fuertes, inteligentes o sabios que los profetas o Dios y su Hijo, haya ellos. Cuando logramos pensar todas las cosas con perspectiva eterna, como exhortaba Jesucristo, todo se vuelve más sencillo. Ejemplo, ver el estado infeliz de quienes apostataron contra la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, y este es un problema muy común en este comentario, que se compara la iglesia con Jesucristo. Uno puede creer en Jesucristo y no creer en la iglesia. De hecho, los miembros de la iglesia son el 0.02% de la población mundial. Y sin embargo, diría yo, la mitad o por ahí, ¿no?, de la población mundial son de algún tipo de cristianos. O sea que eso formaría más o menos un 49.98% de gente que cree en Jesucristo, pero no cree en el mormonismo. Pero para los mormons les cuesta mucho hacer esa diferencia, ¿no? Una cosa es exactamente lo mismo que la otra. Pero bueno, si yo no comparto el Evangelio mormon, voy a ser infeliz, como me dice este hombre, porque yo, obviamente, apostate. Michelle Matters dice, aunque la verdad esté en la minoría, sigue siendo la verdad. Somos muchos miembros activos que sabemos la verdad, pero la gente siempre estará atacando. Como tú, por ejemplo, al cortar los videos, si en verdad crees en Dios, deja de ofender al prójimo. Empieza por ahí, sé feliz y deja tu ira que te envenena. Saludos. Hashtag Sud. Yo corté el video. Es un video del señor, ¿cómo se llama el apóstol este? Bernard, que dice que en la iglesia mormona no hay homosexuales. Sí, yo lo corté el video porque quise la cita esa. Pero puse el enlace al video completo como en la descripción del video y como en cuatro comentarios. Pero estos siguen diciendo que yo lo corto el video. Y en realidad lo que yo veo con esto es que tienen vergüenza ellos. Les da vergüenza de que Bernard haya dicho algo así. De otra manera, ¿por qué me siguen, lo siguen defendiendo tanto diciendo que yo corto los videos? Dijo eso. Punto. En la iglesia mormona no hay homosexuales. Punto. Franz Pérez me dijo, si fueras feliz te dedicarías a ser feliz y no tendrías tiempo para ser un anti. Publicarías videos de cómo ser feliz. Darías conferencias. Escribirías libros sobre cómo encontrar la felicidad. Y no más basura anti. Porque estoy seguro que todos los mormones escriben libros sobre cómo ser feliz y dan sermones de cómo ser feliz, ¿verdad? Adrián dice, hola, yo estoy de acuerdo con el admin de Kumora.org, pero no en forma de burla. Es cuando el admin de Kumora dijo que yo tenía problemas mentales, ¿no? Porque cómo puede ser que alguien no sea mormón o no se considere mormón y hable del mormonismo de manera negativa. Solamente la única explicación es que sea un enfermo mental. Y dice, pero no en forma de burla, quizás deberías buscar ayuda profesional. No estoy tratando de burlarme de ti. Si tienes un buen trabajo en USA, UTA, entonces puedes darte el lujo de un buen psicólogo. Mira, si la iglesia no te funcionó, está bien, pero debes buscar lo que te haga feliz. Quizás con los cristianos or something. O sea, lo que hago yo, no hay forma que me haga feliz. Tengo que hacerme cristiano or something. Josué dijo, también me he sentido como tú, un poco vacío. Gracias, Josué. Y como que no encuentro respuestas. Yo sí encuentro respuestas. He tenido diferencias con mis líderes. Yo no. Pero me he mantenido, he confiado en lo que las cosas mejorarán y luego de un tiempo las cosas mejorarán. No me he alejado de la iglesia y estoy extremadamente feliz. Qué bueno, Josué. Juana dijo, y esto yo lo incluyo porque me da un poco de gracia la conversación que tuvimos acá. No con Juana, sino con un métido ahí. Ya van a ver. Mijo, yo sé que no eres feliz porque estás luchando. Solo la contención es de Dios. Deja que el mundo entero adore a Dios como cuando y donde quiera. Eso dole el albedrío y ni siquiera nuestro Padre Celestial no lo ha quitado. Deja que cada uno lo adore como quiera. ¿No te parece? Como si yo fuera y los tratara de tener, ¿no? Como si yo fuera a las iglesias mormonas. Si no dejan de ahorrar, le voy a tirar una bomba. Qué estupidez. Que cada uno adore como quiera. Y al mismo tiempo, si yo quiero hablar de estas cosas, yo voy a hablar de estas cosas. Ah, y me dijo mi hijo varias veces, ¿no? Mi hijo, soy colombiana. Tú eres latino y en tu sangre fluye amor, emprendimiento, capacidad. Saca adelante estos proyectos de vida. Esto que haces con las pesquisas no son proyectos. Es vano, mi hijo. Al final, alguno lograrás convencer. Pero será muy poco. Porque tú sabes que con las cosas sagradas no se juegan. Mi hijo o hermano, sé valiente y sigue con cualquiera que sea tu fe. Quiero ser tu amiga, si se puede. Oh, quiero ser tu amiga, si se puede. O si me dejas, un abrazo. Y yo le dije un comentario diciendo, no, yo soy feliz, bla, bla, bla. Y como para hacerme el sarcástico que me dice, sos sarcástico. Le dije, mi hijo, mami, sos vos. Y me seguís diciendo, mi hijo. Eso fue todo lo que dije. Y Sergio, Sergio 12448822, se enojó mucho y escribió, Leer cómo tratas a una hermana mayor, Juana Reyes, y cómo la desnostas. Es digno de un ser totalmente fato de inteligencia, madurez y bastante maricón. Tratarla y denostarla así porque te llamó hijo. Por su diferencia de edad. Ya el saco que él sabía la edad de la mujer y todo, ¿no? No tiene ni idea, nadie se llama joven que yo. Es dugnísimo de lástima. Demuestra lo pobre de espíritu que sos y lo sumergido en el odio que estás. No se falta nada de religión para sentir lo frustrado que sos. Y una contradicción más increíble es... Punto, 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 punto. ¿Cómo se puede ser un hombre terriblemente frustrado que por ello haces esta y al mismo tiempo ser feliz? Es una contradicción que no podés responder. Soy mormón, pero bastante oveja negra. No, no me diga. Si a mi madre trataras como a Juana, te partiría toda tu cara afeminada y cobarde. Ya les saco que yo era afeminado, pero bueno. Y corroboro que tu sitio es una imitación falsa de otras Paj Sud. Sí, como eldies.org, me imagino, mormón.com. Sos un reprimido frustrado, hermano. Y no te hace falta ser mormón para no ser tan despreciable. Simplemente ser hombre y no un cobarde mentiros. Imagínense, porque le dije, mami, sos vos, imagínate si le hubiera dicho algo malo. Le hubiera insultado algo. A la mierda, le metí una bomba. Continuando. Obviamente los mormones tienen una fijación con el tema de la felicidad. Y no es de extrañar, ya que las mismas escrituras mormonas dicen cosas como... Segundo Nefi 2.25 Por supuesto que ese gozo no es gratuito, sino que viene con condiciones. El libro de Alma 41.10 dice... Y aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. ¿Y qué es la maldad? Según la guía para el estudio de las escrituras, la maldad, o iniquidad, es ser desobediente a los mandamientos de Dios. Esta definición es tan vaga y general que puede incluir el asesinato y el tomarte verde. ¿Pero qué significa la felicidad? Tanta obsesión con el tema tiene que tener alguna definición clara. Según la sección de temas del Evangelio en LDS.org dice... Nuestro Padre Celestial decía que hallemos una felicidad verdadera y perdurable. Nuestra felicidad constituye el designio de todas las bendiciones que Él nos da. Las enseñanzas del Evangelio, los mandamientos, las ordenanzas del sacerdocio, las relaciones familiares, los profetas, los templos, la belleza de la creación e inclusive la oportunidad de experimentar la adversidad. El plan de Él para nuestra salvación a menudo se llama el gran plan de felicidad. Alma 42.8 Él envió a su Hijo, amado, para llevar a cabo la expiación a fin de que seamos felices en esta tierra y recibamos plenitud de gozo en las eternidades. Muchas personas intentan encontrar felicidad y satisfacción en actividades que son contrarias a los mandamientos del Señor. Al no reconocer el plan que Dios tiene para ellas, rehusan la única fuente de felicidad verdadera y se entregan al diablo, quien busca que todos los hombres sean miserables como Él. Segundo Nefi 2.27 Otras personas procuran solo divertirse en la vida y con eso, como objetivo principal, permiten que los placeres pasajeros las distraiga de la felicidad duradera. De esa manera, se roban a sí mismas del gozo perdurable que brinda el progreso espiritual, el servicio y el trabajo arduo. En la búsqueda de la felicidad, debemos recordar que la única manera de lograr la verdadera felicidad es vivir el Evangelio. Al esforzarnos por guardar los mandamientos, al orar por fortaleza, al arrepentirnos de nuestros pecados, al participar de actividades recreativas, edificantes y al prestar servicio significativo, encontraremos una felicidad eterna y llena de paz. Díaz también, obra misional, plan de salvación, servicio. O sea, que si uno quiere saber qué es la felicidad, también tiene que buscar obra misional. En otras palabras, para la iglesia, la felicidad es trabajar más para la iglesia y ser más fieles a ella. Pero los psicólogos y los expertos sobre el tema tienen una definición un poco diferente. La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir apalejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos tests y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo y autopercibido que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. O sea, la felicidad es subjetiva, es diferente para todos y por lo tanto una felicidad objetiva es una imposibilidad. O sea, no pueden decirme, esta es la manera de ser feliz, esta es la receta y funciona para todo el mundo. No, para algunos va a funcionar, para algunos no. No me pueden decir que trabajar para la iglesia, trabajar más, amar a los profetas, eso es la felicidad. Para algunos no. Ahora, a unos los hace felices el caminar las montañas, a otros el mirar televisión, a otros el comer helado. Por supuesto que si alguien prefiere hacer actividades destructivas o quiere dormir todo el día, seguramente están teniendo problemas que no solamente no los hace felices, sino que requieren de ayuda profesional. Pero decirle a la gente lo que tienen que hacer para ser felices es presuntuoso e ineficaz. A pesar de que la iglesia tiene reglas específicas para lo que todos debemos hacer para llegar a ser felices, ir a la iglesia, leer las escrituras, orar, pagar el diezmo, sellar en el templo, etc. No todos disfrutamos esas cosas y para algunos son diametralmente opuestas a lo que nos hace feliz. Continuando con la definición. Admitir los límites de la personalidad facilitará la capacidad de no derrochar recursos en aquello que es incontrolable. Tratar de condicionar el entorno a nuestro deseo solo impedirá que consigamos atisbar lo que es el flujo que nos lleva al estado de ánimo feliz. Cuando los líderes nos dicen que si no tenemos ganas de orar, debemos orar para pedir por el deseo de orar, o que un testimonio se obtiene al compartirlo, no nos están diciendo que vamos a ser felices, sino que vamos a acostumbrarnos a esas cosas y vamos a tolerarlas. Eso nos suena como verdadera felicidad. Como dicen los expertos, si no aprendemos a reconocer nuestras limitaciones, siempre vamos a ser infelices por no poder cumplir con las metas que nos han sido forzadas por personas que ni siquiera nos conocen. Ahora imaginen la presión mental que es para alguien cuando le dicen, el agua hierve a los 100 grados, no a los 99. O Jesucristo pidió que seamos perfectos, tal como Él es perfecto. No son los 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Tratando de entender el enfoque mormón en la felicidad, propuse la pregunta en un grupo de Reddit y estas fueron algunas de las respuestas. Creo que se están hablando a sí mismos. En parte, ellos quieren creer desesperadamente que son felices, especialmente en comparación con la gente que disfruta todo tipo de cosas que ellos no tienen. También está relacionado con el viejo dicho, Debo estar haciendo algo bien porque Dios me ha bendecido. Con un giro más, puede convertirse en, Debo ser feliz porque si no, entonces debo ser iniguo. Otra respuesta fue, El traje del emperador. Tienen que hacerlo ver como que todos los demás están tristes o deprimidos porque o la iglesia está equivocada o es simplemente muy extraña. Si la gente habla abiertamente de que son miserables, hace que se den cuenta de la verdad. Y finalmente, Ve a cualquier reunión de testimonios. Todo lo que ves es llantos y habla de pruebas, luchas de perseverar, aguantar hasta el fin, de desafíos, etc. Imagínense cómo piensan que se sienta el resto del mundo si ellos son los únicos que tienen la verdadera felicidad. Si los mormones realmente son la única gente en el mundo que tiene verdadera felicidad, entonces Utah, la capital y sede del mormonismo y la cual es 60% mormona, debería ser la comunidad más feliz del mundo. Pero los comentarios en Reddit parecen contradecir eso. Ahora, ¿qué dicen los hechos? Según CBS News, Utah es el décimo estado más triste en el país, con el 7.5% de su población reportando episodios de depresión, mientras que Idaho, el segundo estado más mormón del país, es el noveno y de acuerdo al Independent Media Institute, Utah ha sido desde hace mucho la capital de las pastillas felices, entre comillas, en la nación. Y sus ciudadanos toman el doble de antidepresivos de la población general de los Estados Unidos. En Utah, cerca del 20% de la población toma alguna forma de antidepresivos. Podemos preguntarnos si tanta gente no tomara tantos antidepresivos, tal vez el índice de infelicidad no sería del 7.5%, sino cerca del 30%. Y en un entrenamiento sobre la prevención del suicidio al que tuve que atender el año pasado por mi trabajo, aprendí que 570 yutanos murieron por suicidio el año pasado. Utah es el número uno en la nación en el número de pensamientos suicidas, 6.8%, mientras que el promedio nacional es 3.7% de adultos que reportan que tuvieron pensamientos suicidas el año pasado. El equivalente a uno en cada 15 adultos. Utah es número 7 en suicidios como causa principal de muerte entre las edades de 10 y 17 en el 2012 y en el 2013. Suicidios fueron la causa número uno de muerte entre los jóvenes de edad entre 10 y 17 en Utah. Por cada un suicidio completado, hay 25 intentos de suicidio en Utah. Cada día en el 2012, dos jóvenes fueron tratados por intentos de suicidios en Utah. En una clase promedio de 30 estudiantes, 8 van a reportar sentirse tristes y sin esperanza. 5 van a considerar seriamente suicidarse. 4 van a planear suicidarse. 2 van a intentar suicidarse una o más veces. Entonces, uno va a recibir tratamiento médico por intento de suicidio. De 30. Honestamente, esto no suena como una situación muy feliz para nadie. Y según los datos disponibles, parece que Utah en realidad es uno de los lugares más deprimentes del país. Algunos han tratado de argumentar que Utah no es 100% mormón, por lo tanto el resto de la población es responsable por tanta depresión y suicidios. Pero si eso fuera el caso, entonces quiere decir que el 40% de la población de un estado es responsable por el mayor índice de depresión e intentos de suicidios en el país entero. ¿Esto realmente suena siquiera probable? Y si lo es, ¿qué tienen los mormones que hacen que la gente que vive cerca de ellos quieran matarse? Pero, ¿por qué entonces la iglesia mormona nos dice que la verdadera felicidad se encuentra solo al vivir su evangelio? Tal vez es porque, como dijo el comentario de Reddit, los mormones están tratando de autoconvencer que vivir privados de placeres normales, tal como el tomar una cerveza o tener sexo prematrimonial, realmente es preferible a lo contrario. Si mi mamá me prohíbe comer chocolate cuando todos mis amigos comen chocolate todo el tiempo, si no me autoconvenzo de que el chocolate ni siquiera es tan rico después de todo, voy a terminar volándome los sesos de la amargura. Pero, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que he estado viviendo una mentira y que el chocolate es en realidad una delicia? La contradicción mental que voy a encontrar, también llamada disonancia cognitiva, va a hacer que sea imposible mantener la orden de mi mamá, porque no solamente me voy a dar cuenta de que el chocolate es riquísimo, sino que me va a hacer imposible justificar el no comerlo. Además, que el ver la sonrisa en la cara de todos los demás chicos que comen chocolate al frente mío, va a aumentar esa tristeza y ese sentimiento de privación. Veamos el caso de Provo, la ciudad probablemente más mormona en todo el mundo, la cual en el 2014 se autorreportó como la ciudad más feliz del país. ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Es la ciudad más feliz a la vez que tiene los índices más altos de depresión y suicidio? Simple. El estudio dice que los seis principales índices para determinar la felicidad de una comunidad es que la persona reporte sobre sí mismo, su evaluación de vida, su salud emocional, su ambiente laboral, su salud física, comportamientos saludables y acceso a necesidades básicas. Si a uno le preguntan si es feliz y uno vive en la ciudad más religiosa del país, obviamente que va a decir que es feliz. Porque eso es lo que escucha todos los domingos en la iglesia, en las escrituras, en las revistas mormonas, etc. Admitir que uno no es feliz es admitir que el plan de salvación no está funcionando en nuestras vidas o que tal vez hay algo malo con nosotros y por eso no somos felices como el resto. Entonces, sea feliz, sea mormón. Creo que el dicho debería ser al revés. Sea mormón y por favor, por favor, por favor, trate de ser feliz. El tema de la guía. Verano, 2002. Tengo 18 años. Es el verano después de mi graduación de la preparatoria. Estoy en mi habitación, la cual está ubicada en el tercer piso de un garaje para tres autos en la casa en la que me crié. Tengo un uniforme amarillo brillante de Del Taco y acabo de llegar del lugar grasoso donde trabajo. Estoy en mis rodillas, con los brazos cruzados, en mi cama y mi cabeza baja. Tengo lágrimas rodando por mi cara. Oro a quien pienso que es Dios, pero en este punto estoy hablando con quien quiera escucharme. Tal vez mis paredes me están escuchando. Tal vez los carteles de rock stars, Bruce Springsteen, Joe Strummer, Gwen Stefani, Morrissey, Beck, tal vez ellos pueden oírme. O tal vez con suerte mi mamá está en el garaje y puede escucharme hablar. Y tal vez pueda finalmente entender por qué estoy deprimido y por qué recién me gradué de la preparatoria y no sé dónde quiero ir. Y tengo 18 y tengo que enfrentar el mundo. La razón por la que estoy llorando es porque me siento, como me sentí por mucho tiempo, como dos personas diferentes. Una de esas personas es un investigador espiritual, buscando los misterios del universo y la mente del Padre Celestial. Y está el otro, con el que me siento más físicamente cómodo, el que me dice, estás enamorado de un chico en la clase de periodismo, casi al punto de ser una obsesión y no sabes qué hacer sobre eso. A pesar de luchar con esos sentimientos y situaciones similares por la mayoría de mi vida, aprendí rápido que la manera en que me sentía era extraña o tabú, o incluso peor, pecaminosa. Por lo que lo enterré profundamente en el clóset de mi vida. Ni siquiera había actuado esos sentimientos, así que tal vez todavía tenía una oportunidad. Nadie tiene que saberlo. Mi obispo no tiene que saber, mis padres no tienen que saber, mi novia no tiene que saber, lo archivaré. Si lo archivo lo suficientemente profundo en el gabinete de mi cerebro, de mi cuerpo, de mi corazón y de mi espíritu, pronto me olvidaré que está ahí. Es nuestro secreto, pensé. Nuestro significa mío y de Dios. 2004. Fui un misionero en Omaha por un poco más de un año y mi compañero se fue a dormir. Y estoy terminando mis llamados nocturnos a todos los misioneros en mi distrito. Uno de esos misioneros con los que me he vuelto cercano está teniendo dificultades últimamente. Y mientras la conversación continúa, este elder trata de explicarme cómo se siente. Yo sé de qué está hablando. Yo no hablo mucho durante el resto de esa conversación mientras se confiesa. Todo lo que escucho es a mí mismo. Escucho mi voz. Es la primera vez que escucho cosas que solo pensé y por las que oré. Fue la primera vez que pensé que tal vez podía sobrevivir sintiéndome de esta manera. Las únicas palabras de apoyo que puedo darle es que no estás solo. No estás solo. Marzo del 2005. Estoy de regreso de mi misión en Omaha. Amé mi experiencia misional. Y excepto por algunos sentimientos de soledad. Aprendí a cómo pararme derecho. Aprendí que no odio a la sociedad ni a la gente. Aprendí que el perdón, el dolor, las dificultades sinceras, esas son las enseñanzas de Jesucristo. Enseñé a diario el milagro de la restauración. Llegué a conocer a un padre celestial amoroso tanto como uno puede conocerlo. Imagínense, me convertí y convertí a otros. Amaba a José Smith y a su primera visión. Era una de mis cosas favoritas de enseñar. Fui aceptado en un barrio que me vio partir de un chico loco con pelo que parecía al joven manos de tijera a un joven limpio y bien presentable. Las mandíbulas de los miembros del barrio se cayeron hasta el piso cuando me vieron y escucharon. Tyler Glenn se convirtió. Escuche, el Evangelio de Jesucristo lo cambió. Este testimonio genuino y real. Mayo del 2005. Estoy nerviosísimo. Sentado en el asiento del auto mientras que un hombre con el que solo charleo online nos lleva a un casino fuera de la ciudad, fuera de donde podría ser visto por alguien que conocía. Su nombre es Bill. Se parece a Richard Gere en Mujer Bonita. Esa noche comimos sushi y hablamos. Estoy en una cita real con un hombre. Tyler, ¿qué estás haciendo? Espera, ¿tú no eres Tyler? Esta noche eres el nombre que inventaste para esconderte y poder seguir siendo Tyler Glenn. Tyler Glenn no tiene estos sentimientos. Él sabe que la iglesia es verdadera. Él sabe que estos sentimientos son un pecado. Y él sabe que se le dio este desafío. Manejamos de regreso a la ciudad con las ventanas bajas y está tocando The Killers y me siento como nunca me había sentido antes. Como un chico de 16 años en su primera cita con alguien que le gusta mucho. Me acerco y lo beso. Fue torpe y apasionado. Nos besamos por un par de horas y fui a casa. Lloré. Estos sentimientos eran naturales. Eran genuinos. ¿Era gay? Y sabía que debía seguir escondiéndolo. Sabía que tenía que archivarlo. Esa fue una de las cientos de experiencias que archivé en mis 20 profundo en ese clóset. Nunca hablé de esos sentimientos en voz alta con nadie cercano a mí en mi vida real. A veces solo en oración al Padre Celestial. Pasé noches orando, rogando su perdón. Se hizo tan fácil como prender y apagar una luz. Descubrí que podía compartimentar esos sentimientos y experiencias. Sentí que tal vez había encontrado una manera de hacerlo funcionar. Inocente es lo que eventualmente me comería vivo. Es el 2008 y la nube de la tormenta de la Proposición 8 está encima de California, mi hogar. Y en Utah, mi otro hogar. Son seis años antes de que mencione las palabras soy gay a mis padres, a mi familia y a mis amigos. Y sin embargo, siento el dolor y la humanidad de todo esto. Sé que la Proposición 8 no está bien. Sé que la Iglesia metiéndose tanto en las políticas de los gays no es correcto. Pero sé que la Iglesia es verdadera y de alguna manera todo iba a funcionar. Pero me sentí en conflicto. Miembros del barrio comenzaron a poner carteles en sus casas en apoyo a la Proposición 8. En lo que parecía no tener ninguna razón, mis padres rechazaron poner un cartel en su casa. Esta sería la primera vez en mi memoria que mi familia siquiera mencionó la homosexualidad. Era algo que no nos afectaba. Es el 2012 y estoy en un tour en un autobús y son las 6 de la mañana. Y estoy en el teléfono con mi manager llorando. Acabamos de lanzar nuestro segundo álbum. Nuestro segundo éxito está subiendo en los charts. Los conciertos están vendidos y estoy viviendo mi sueño. Pero estoy triste. Nada de esto realmente encaja. Simplemente estoy sobreviviendo. Soy una cáscara. Estoy perdiendo mucho peso. La gente piensa que tengo un problema alimenticio que estoy tomando drogas. No puedo decirles lo que siento porque de alguna manera el miedo de tomar ese paso me consume. Quiero renunciar a mi sueño. Renunciar a este viaje porque sé que el riesgo está aumentando. Octubre, 2013. Estoy en un auto con mi mamá y estamos yendo al aeropuerto y no puedo respirar. Y el viaje parece que nunca va a terminar. Cuando finalmente le digo rápidamente y con una compostura supuesta, ella pretenda que estoy bromeando, ella piensa que estoy bromeando que estoy siendo rebelde. Estoy agradecido por su reacción. No solo es una de amor sino de profunda preocupación. Y su preocupación no es egoísta. Es preocupación por mi bienestar, por mi vida, mi felicidad. En ese momento soy el chico más afortunado del mundo. mi madre en ese tiempo era una mormona de sociedad de socorro, maestra de seminario activa que atendía todos los domingos con pelo blanco, rosa y morado y con un alma llena de amor. Ella recuerda mirarme después de que le dije que era gay y no vio a su hijo sino a un hijo lloroso sino a un niño lloroso y temeroso que necesitaba el amor puro de su mamá. En ese momento sentía amor de su parte como nunca lo había sentido. Estoy a salvo. Estoy fuera. Soy gay. Puedo empezar a vivir, ¿no? Marzo 2014. La revista Rolling Stone publica un artículo de cuatro páginas sobre mí titulado Gay, Mormón y finalmente fuera. Estoy rebalzado de mensajes de apoyo y amor de miembros de la iglesia. Me invitaron a reuniones VIP de la iglesia. La radio pública publicó un podcast de una hora sobre el mormonismo de mis padres hablando de cómo es posible ser mormón y gay, cómo la iglesia está cambiando. Me siento lleno de apoyo, no solo de mormones sino de hombres y mujeres gays religiosos. De repente soy una voz para tantas causas sobrevividas de la gente LGBT cristiana. Ese año en cada concierto proclamé mi amor por mi fe y por mi felicidad. Finalmente estoy en casa. Pensé, estoy a salvo. Soy gay. Estoy fuera. Puedo empezar a vivir, ¿verdad? Septiembre 2015. Septiembre 2015. Estoy hablando mi verdad en la conferencia de afirmación en Provo, Utah. Estoy diciéndoles a tantos mormones LGBT con corazones rotos pero llenos de esperanza a aliados y a padres que uno puede ser gay y mormón. Que hay un espacio para ustedes y que yo era una prueba de eso. En una entrevista de 10 minutos la audiencia vio lágrimas reales cuando confesé mi testimonio y mi dolor. Esa tarde canto Señor te necesito y donde hallo el sol haz y siento el espíritu. El siguiente mes en octubre del 2015 hablé en la escena de los aliados de Igualdad, Utah. Soy el discursante principal y la tarde entera está centrada en mí. Es un mundo raro pensé. 7 de noviembre 2015. Estoy en el bautismo del hijo de mi hermano. Estoy en la capilla con mi familia en Ley, Utah y vamos a cantar cuando me bautice. Ustedes conocen el himno. I like to look for rainbows whenever there is rain and ponder on the beauty on earth make me clean again. I want my life to be as clean as earth right after rain. I want to be the best I can and live with God again. No puedo cantar las palabras sin llorar. Lágrimas rodando por mi cara. Veo mi fe, mis creencias, todo por lo que luché durante mi vida para hacer que funcionara. Me convencí de que el dolor era necesario. Todo eso lo había arrancado de mí por una política violenta puesta en efecto dos días antes. Nunca podré hacer lo que Jeremy, mi hermano mayor, está haciendo porque él es hétero. Él va a bautizar a un hijo, bendecirlo con el don del Espíritu Santo. Porque soy gay, aunque todavía creo, no puedo hacer eso. Tal vez fui mi crédulo al pensar que la iglesia me iba a dar un espacio. Tal vez siempre fue así. En este momento me siento roto. En esa capilla estoy roto. El único confort en ese segundo viene de la mano de mi hermano menor, Andrew, quien me ve dolorido y en silencio me muestra su amor. Te veo y te amo. Nunca dijo una palabra, pero se sintió así. Andrew, gracias. Esa tarde me sentí perdido. Debe haber una respuesta. Dios, teníamos un trato. Estaba a salvo. Soy gay. Pensé que podía empezar a vivir. La línea en la arena nunca había estado más definida. La iglesia que serví y que quise hacer que funcionara, el Dios con el que luché y a quien rogué, no me querían. Era el peor sentimiento de rechazo que pudiera imaginarse. Pensé, si va a ser así, no puedo vivir el resto de mi vida lamentándome. Inmediatamente fui a YouTube y escribí las palabras fabricantes de dioses. Los fabricantes de dioses era la película que mis amigos cristianos querían que viera. Por supuesto, supe que esa película era del adversario y sabía que era peligrosa. Pero en ese momento era lo único que podía pensar que pudiera darme un segundo de perspectiva. Solo pude ver 20 minutos y le adiviné la intención. Estaba muy estilizada, muy dramática y con cosas fuera de contexto. pensé, la iglesia es verdadera. Pausé el video y en la columna izquierda de la pantalla noté otro video titulado Perdiendo a los Mormones Milenarios. Siempre me pregunté por qué tantos de mis amigos y conocidos estaban abandonando la iglesia. Hay una razón además del hecho de que querían tener sexo y festejar, además del hecho de que no podían hacerlo. cliqué en el video y comencé a mirar. Este video me introdujo a un grupo de gente que no sabía que existía. Un espacio donde la gente estaba siendo auténtica. Escuché a Tyler y a Samantha hablar de su experiencia de crisis de fe en tanto detalle que quedé choqueado. Estaba sorprendido por lo que había descubierto. Al final de esa semana tenía tres computadoras abiertas con ventanas y ventanas comparando y referenciando todo una y otra vez. No paré por días, semanas, rápidamente, pero en lo que parecía una eternidad llegué a la decisión de que la iglesia no era verdadera, que José era un fraude, que la primera visión era una de tantas visiones fabricadas, que la poligamia no era de Dios, sino una práctica horrenda y asquerosa. Era todo, los negros y el sacerdocio, el relativismo moral, los anacronismos en el libro de Mormón, Martín Harris, esposas espirituales, el libro de Abraham, la supuesta traducción del libro de Mormón, piedras de videntes, sombreros, era más que eso, era Tom Phillips, Grant Palmer, Tyler Kevins, Brian Hells, Jeremy Reynolds, era John y Brooke McClay. Eran los 6 de septiembre, era Brian MacKoff, era Michael Ferguson y Seth Anderson, era Lindsay Hansen Park, era el lado oscuro de José Smith, hizo muchos matrimonios, eran memorias de haber leído el panfleto solo para varones jóvenes y el milagro del perdón, esas piezas literales violentas y sin gusto. Lindsay, eres una verdadera amiga, eres un don para tantos y por tantas razones, pero para mí es saber la verdad que me abrió los ojos a otro descubrimiento importante. las únicas personas que están enojadas con uno por hablar la verdad son los que viven una mentira. Te amo mucho. En el centro de todo estaba la esquizofrenia de Dios. Me sentí avergonzado. Descubrí que la religión en la que viví era falsa. Era un plagio. Era ficción. Leí libros y blogs. A veces me reí por minutos enteros pensando qué ridículo era todo. Y a veces lloré por horas. Escribí y escribí poemas y canciones como esta. Noviembre es oscuro y congelado. Puedo sentirlo en mi cara. Lo siento en mi cuerpo y en mis huesos y en mi fe. ¿Cómo carajo se movió todo tan rápido? No pudo tocar el suelo. ¿Dónde carajo está ese engranaje que todos creemos que rueda y rueda? Mantener mis convicciones es un viaje oscuro y no se entiende esta parte. Mantener tus compromisos no es fácil cuando estás encendido. No quiero preocuparte, pero no se siente bien. Pedir disculpas, pedir disculpas por cómo vivo mi vida. Trato de no cometer errores y ni siquiera sé cuáles son los errores. Algo está pateando con mi medio trozo para empezar. ¿Por qué querías sentir a mi corazón latir lentamente? Mirando la foto de alguien que solía conocer. Se aprovecharon de mí. Me tomaron ventaja. Era un niño en sus ojos, lo cual no es una sorpresa. Debería empezar a escuchar algunas de las voces adentro. Debería dejar de decir debería y empezar a vivir mi vida. Tal vez somos todos víctimas de una vida que se nos preordenó. Tal vez queremos vivir inocentemente felices. Mierda, creo que Dios es un jodiendo con nuestras cabezas. Tal vez Dios se murió hace rato y estamos fingiendo. La fe es linda y se siente bien y nos acalla las voces dentro nuestro. A veces siente un poco de ese toque físico. Como alguien puede encontrar confort cuando la verdad es mentira. Soy un hombre de palabra y voy a comenzar a vivir mi vida. Escribí eso una semana después de que descubrí la verdad. Sé que es oscuro, pero es real. Esta noche iba a hablar de un video musical y una canción que lancé este año llamada Trash. Es una palabra fea y llena de significado. Conjuro imágenes no placenteras. Cuando lancé el video de Trash sabiendo bien que o iba a ser ignorado o que iba a ser la cosa más polarizante que jamás voy a lanzar. Lo que no sabía es que iba a comenzar una conversación significativa. A tantos de ustedes les agradezco su apoyo, su amor, su gratitud, su generosidad y su valor. Esta noche en vez de hablar sobre el video decidí recordar el viaje que me llevó a hacer ese clip. No siento que tengo que hablar de él directamente sino dejarlo libre. Esa canción, el video ya no son míos. Se han convertido en algo que muchos odian y muchos adoran. En vez de detalles y explicaciones de cuadro por cuadro decidí dejarlo vivir y que sea visto como quieran verlo. Es de ustedes. Perdónenme si querían algo más esta noche o si el título de esta porción de la noche fue engañoso. Esta experiencia, esta crisis de fe, este viaje ha sido un privilegio. A pesar del dolor y de la confusión que sentí, debo decirles que los últimos meses de mi vida han sido increíblemente aleccionadores y por eso estoy agradecido. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. You were always speaking tongues on my knees and I'm seeing visions. Did you remind me that I had said the sins are deadly? You used to baptize me when I wasn't ready. Water never turns to wine. I've been drinking all the time. I think of you whenever I see fire in the sky. Your friends think I'm free. What was in my dream? I can't even think. We got history. In all of this I've lost myself. Maybe I'll see you and help. Okay, whatever. One man's trash is another man's treasure. I said the flesh is weak and the spirit's willing. You would sell my soul just to make a killing. If you wanted me to stay, I'd be there my days away. I think of you whenever I see fire in the sky. Your friends think I'm free. What was in my dream? I can't even think. But we got history. In all of this I've lost myself. Maybe I'll see you and help. Okay, whatever. One man's trash is another man's treasure. You keep throwing me out alive. 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 Your friends think I'm free. What was in my dream? I can't even think. But we got history. In all of this I've lost myself. Maybe I'll see you and help. Okay, whatever. One man's trash is another man's treasure. Maybe we'll see you and help. Aaaaaah. 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 Gracias por escuchar este episodio de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo en Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene alguna pregunta, comentario, queja o hate mail, pueden enviarlo a manuel.pesquisasmormonas.com Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima. La música al comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Logra el Profeta por Lex D. Acevedo y esta es la versión de la banda Rooster del himno de la primaria Palomitas de Maíz. ¡Gracias! ¡Gracias!